... Eso... ¡Vamos, qué sigue haciendo! Sigo, sigo, sigo Bien, 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 buen punto, buen punto, vamos Ahí me gustó, ¿eh? Pego, dale Bien Bien, bien, bien Muy bueno, muy bueno Dale Va ¿Dobre pique? Vale, sí, sí Vale Bien, a gusto, ¿eh? Va No, sale Va Ahí, ya Va Vale Vale Va Eso Bueno Allá Va Ahí va Ahí va Bueno Bien, al revés Poco por poco Dale Va No, no, salgo No, el colo de la pelota pinche, vamos Vamos que podés Bien abajo Bien, 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 Juan Ignacio No importa si fue, pero bien la actitud Dale, va Te corro en la línea de la pelota Bien ese slice Doble pique, o sea, cambio Va, vamos Eso, viste de brazo Ahí va Bueno, ya se va Bien Tranquilo Eso Eso Bien, 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 bien Eso Bien Si está en el fondo, la dejo ahí Va Vamos, Fisigas Eso Muy bueno Ahí va Bien, ese es un pro Bien, bien Bien Viene abajo La tocó afuera Dale, la tocó afuera él Listo Va Sigo, sigo, sigo Sigo Muy buena, Mati Buena bucha Dale Muy bien Bien, bien jugada, Mati Tranquilito, coló Voy a dejar a la pelota Muy bien Muy bien Muy bien Mati, ya estoy Eh Dale Digo, nada más Estoy mirando muy bien Fue eso, como hija Faltó ahí, a gusto Bajo Bien abajo Ahí se va 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 La intermediación fue y ahí se va Salió un poco más rápido Ya era el Darwin Bueno Monté acá, rápido Es diferente, ¿te acostumbrás? Bien, es armado Sigo, sigo, sigo Bueno Bien, bien, Matías, bien No importa, adelante Va Otra más Bien, bien Bueno, bueno, bueno Sale piche No, buena a lo que hizo Juan Ignacio Ahí, agarrás muy abajo La raqueta muy abierta Tiene que cerrar un poquito de enfoñadura Tiene que notar los hombros Sale Está listo con la la la, está listo con la la... Tiene que cerrar un poco más rápido Toca el ¿Tú chiste ahí? ¡No! Bien, ya va con el talón, pero no se va con el talón Y ya va con el talón ¡Ok! Tranquilo Listo Sigo, sigo, sigo Ejmo es Bueno, pues Puey, lejmo es Puey lejmo es Puey lejmo es Puey lejmo Puey lejmo Puey lejmo Puey lejmo Puey lejmo Ven abajo Buena vuelta Bajo Bajo A la pelota, pero buena fechón de rodillas Miren Por muy poquito Bajo Y Y la flexión Aparcada Vamo Siempre me salgo de la línea de la pelota Voy a grabar diez, vamo Vamo Juntamos Puey lejmo